Contento, tranquilo, porque todo el entreno que hice, todos esos entrenamientos fuertes y días fuertes como que se vieron aquí, entonces pues nada, estoy muy contento, muy tranquilo con lo que hice y muy feliz. Me preparé igual que para piscina, o sea en piscina hago pruebas largas y el entrenamiento para piscina sirve igual para esto. Entonces lo que ya cambia es un poquito técnico y estrategias, pero eso se hace en entrenamientos muy específicos y eso es todo. Adiós a mi familia, a mis papás, mi hermanita del Comité Olímpico, a todos ustedes que siempre están ahí apoyándome, a todo el mundo que en serio que sí se sienten esas buenas vibras y buenas energías. Un saludo a todos, gracias por siempre estar pendientes, por los comentarios, por las preguntas el otro día. La verdad estoy muy contento y no tengo palabras, en serio gracias y seguiremos por más si Dios quiere.